¿Puedes saber el gordo? ¿Cuánto pesaje del mar? Vamos a ver cuánto peso Vamos a ver, le digo que si ¿Peso harto o no? Dale Es para que no se gaste la electricidad Bueno, vamos a ver cuánto peso Póndelo aquí A ver, prendele Póndele pila Si tenía pila también Allá Vamos a ver cuánto peso ¿Está en kilos o en libras? En kilos Afuera, prende 90 90 He perdido, he perdido Pesada, 92 90 Ya De verdad Ya A ver cuánto peso es negriador Vamos, 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 vamos Subase, subase Viene recto, muy recto Ay Ay, a ver, se pesa Pesada Pesada, 78 Qué bonita se ve Yo peso 91 kilos Qué miedo, yo no me voy a pesar A ver, Jesy, cuánto pesa ¿Cuánto pesa? Pesada, 10 51 Bien hecho Vamos, 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 tú puedes Espera, espera Tiene que ponerse ya Ahora sí ¿Recto? 60 57 Ah, 57 Ah, 57 Uy, uy, qué huevo Uy, uy, qué huevo 59 No 63 Mierda, vamos Ay Pero porque no como Uy, mierda Yo peso 90 Yo pesaba 40 y medio 90 y algo Yo voy a decir a la gente que quiera pesarse cuando venga Claro, para los que quiera pesarse venga aquí donde la autora Romería y la autora